Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título y como yo se los había prometido en el haul pasado, tenemos un lo que pedí, bueno, otro lo que pedí versus lo que recibí. Y ya sé que he explicado varias veces de lo que se trata este video, pero si tú eres nuevo o nunca has visto un video de esto, que lo dudo, básicamente se trata de mostrarte la ropa como yo la veía en la página china y cómo se ve puesta. Y si lo que pedí se parece a lo que recibí, que casi nunca es así, bueno, es así, pero a veces no. Y bueno, el video en sí se trata de eso. El día de hoy estoy emocionada y no estoy tan emocionada. La razón de mi emoción es que pedí en una tienda china que nunca había pedido. Y la ropa me llegó súper rápido y me llegó de muy buena calidad. Así que quiero mostrarle esta tienda por si no la conocen y quiero mostrarle lo que pedí. Y la razón por la que no estoy tan emocionada es que también pedí en otra tienda que nunca había pedido, pero sí la había escuchado. Y como la había escuchado, quise pedir y la verdad no tuve tan buena experiencia. Así que paro de hablar y vamos a empezar. La primera tienda en la que pedí, no pedí muchas cosas, pero lo que pedí, oh, lo que pedí, me encantó. Y tengo esto aquí primero porque esto ya lo vieron en un video y quería mostrárselo solamente para que supieran que en esta tienda fue que lo compré porque les comenté que lo había pedido en una tienda china y creo que no les dije en cuál o creo que sí. Bueno, no recuerdo, en fin. Pedí este aparatito que es un succionador de puntos negro. Se escucha amarbado y se escucha bueno también y realmente lo es. Es como amor y odio. Y esto se lo mostré en el video pasado de probando productos o cosas que Instagram me hizo comprar. Les voy a dejar el link allí debajo. Y bueno, pues esto básicamente es un succionador de puntos que se los explico allá, pero por si acaso no han visto ese video también se los voy a explicar por acá, miren. Se trata de este aparatito que tiene estos tres puntitos que son tres niveles. Miren, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Lo escuchan? Bueno, esto básicamente lo que hace es como succionar tipo una aspiradora pero en tu nariz. Así que esto trae como que cuatro tapitas, cuatro cositas. Diferente esta para la cara, esta para lugares como más ancho, esta para lugares más pequeños, tipo como que esta área. Y bueno, pues la que trae ahí. Y esto succiona tus puntos negros. Y yo había visto review de esto y lo había visto bastante por aquí por YouTube. Y no lo había comprado porque costaba como 60 y algo de dólares. Y yo como que no estoy segura si realmente necesito esto en mi vida. Pero en esta página lo conseguí, no sé si por un 30 o 20 y algo. Yo lo que sé que fue a mitad de precio. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Así que vamos a probar a ver qué tal. Y por otro lado está la famosa mascarilla negra que todos conocemos. Y esta la compré también en la página y me gustó mucho porque me costó como que 3 dólares. Recuerdo que esta mascarilla ya yo la he comprado como dos o tres veces y esta ha sido la vez que la compré también más barata. Así que ya saben, ya ven por qué estoy enamorada de esta página y esperen ver la ropa. Lo primero que les voy a mostrar me encanta porque es como una mezcla entre lo sport, lo casual, lo todo eso. Miren, no sé si la cámara logre que se vea, pero esto es una tela totalmente plateada. Entonces este tipo de tela a mí normalmente me pica, pero esta no me pica. Así que ya ven por qué estoy muy enamorada. Aparte de que esto me lo puedo poner como tipo teacher, que se ve como vestido más o menos. Y me encantó. Me imagino esto también con unos tacones así como que altos. Bueno, tacones altos, obviamente. O con unos tenis. Esto sirve como que para todo. O sea, me veo en cualquier escenario utilizando esto. Bueno, menos en la iglesia. Por otro lado, pedí esto y es que creo que quería revivir cuando yo hacía como que muchos DIY. Y es que hice, aquí en la cámara no se ve casi nada, pero bueno, vamos a ver la imagen que ahí sí se ve perfecto. Esto es como una playerita, un tichercito que alante no tiene absolutamente nada. Es lo más básico que he visto en mi vida. Pero por detrás tiene como este diseño que la verdad me encantó y creo que se ve súper, súper cool. Como que con el pelo recogido para que lo de atrás se vea mucho. Y fue exactamente lo que vi en la página. Una para mí, otra para Wissy. Esto ya lo vieron en Instagram porque ya me lo puse y me encantó. Muchos me estuvieron preguntando que de dónde era la gorra. Y bueno, pues es de Rosegal. Recuerden que les voy a dejar todos los links allí debajo. Y esta se la pedí a Wissy. Es como que se parece muchísimo a él y él ya la vio y también le encantó. Están de muy, muy buena calidad. En especial esta, de verdad. Esta se siente súper, súper, súper buena. Está súper gruesa y se siente de una excelente calidad. Esto es bordado y me encantó. Por otro lado, pedí algo más que es como de brillo, de verdad. Esta es bellisísísísima. Y es como tipo crop top. Entonces esto me gustó muchísimo porque dije, ok, ahora que viene el otoño está como que muy cool. Con unos pantalones que sean como que altos. Y no sé si con unos tenis, tacones, con todo. O sea, eso está bellísimo. Y también me encantó. Fue exactamente lo que yo vi en la página. Y la calidad está súper, súper buena. Y obvio, yo siempre los tengo a ustedes conmigo. Y pedí este t-shirt que dice, soy un unicornio. Somos familia unicornio. Y este me encantó hasta que lo vi. O sea, no es que sea feo ni que sea de mala calidad. Esto es como un gusto muy personal. Y es las mangas. O sea, yo no soy tan romántica como para este tipo de manga. Y siento que estas mangas son como que muy, muy románticas. Porque quedan como que así. Como que de señorita. Y ustedes saben que yo señorita para nada. Así que no sé si cortarle las mangas o hacerlo crop top podría ser. Entonces como que si fuera crop top con las mangas así, creo que se vería bueno. No, no sé, no sé. Me encanta, pero las mangas, no sé, me tienen un poquito confundida. Por otro lado, pedí la cosa más básica del mundo. Estaba pensando ni siquiera si se los mostraba. Pero esto es un crop top negro. No tiene nada de diferente. Es lo más básico que haya visto en mi vida. Y sí, miro para abajo porque estoy tirando toda la ropa en mi alfombra. Y obvio que el que vio mis fotos de Punta Cana, obviamente me vio con este traje de baño. Y la mayoría, por no decir como que todos, porque tal vez tú no me preguntaste. Y tú eres parte del mundo. Pero casi todo el mundo me preguntó por este traje de baño. Que está bellísimo. Esta es la parte de arriba. Es así por detrás. Y este es el panty, que fue lo que yo más amé del mundo entero. Yo creo que lo usaría hasta como que con un pantalón bajito. Y aunque no fuera para allá, simplemente de ropa interior para que salgan estas partes de aquí. Porque esto me encantó y hace ver el cuerpo súper, súper bonito. Porque como marca aquí arriba, siento que te hace ver un poquito más como que de cintura. No sé si son ideas mías. Pero yo lo sentía de esa manera. Y el color está bellísimo. No transparenta nada. Y esto me encantó. La calidad está súper, súper buena. Bueno, se le estaban yendo como que unos hilitos por aquí. Pero no es nada que mate, ni que incomode tampoco. O sea, creo que con una tijera eso se soluciona. Y esto la verdad está bellísimo. Y me encantó. Otra cosa que pedí, y no podía dejar que el verano pasara sin pedirla, era un traje de baño como que color lumínico. Esto siempre me ha confundido. ¿Esto es amarillo o es verde? Yo lo veo amarillo. Pero mucha gente dice verde lumínico. Así que no sé qué color sea esto. Este traje de baño me encantó. Lo único malo es que lo pedí M. Y realmente el panting me quedó como que un poquito flojo, pero no era que mataba. La blusa sí me quedó gigante. Ya la regalé. Pero esto está bellísimo. Me lo puse como que con un top negro. Bueno, les voy a dejar una foto para que puedan verlo. Y la verdad me encantó porque como que hacía que el traje de baño se viera como que muy lindo, negro con neón. Y esto me encantó. La calidad está súper buena. Eso sí, que si se van a animar a pedirlo, pídanlo de su propio size. Porque como los chinos a veces suelen ser medio mañosos con los size, yo lo pedí un size más grande y me quedó un poquito flojo. Y casi por último, lo mejor. O sea, de todas las cosas que yo pedí, esto fue lo que yo más amé. O sea, este hoodie está demasiado bello. Esto combina entre el color, que está bellísimo, la tela, que es como si fuera, no es terciopelo, pero viene siendo una clase de terciopelo porque está súper suave. Lo que me gusta es esto que le sale por aquí, como que por el gorrito y dice love. O sea, son detalles que cuando lo tienes puesto se ve bellísimo. Y lo que más me gusta de todo es la manga. O sea, esto está pegado, pero es como si fuera un mesh acá, que solamente sale un poquitito. Y me encantó. Esto va súper, súper oversized porque esto es small y me queda súper gigante. Y esto es mejor de lo que yo vi en la página. La verdad, yo lo pedí por pedirlo, pero no pensaba que de verdad me fuera a quedar así tan bien y que me fuera a gustar tanto. Miren qué belleza. Miren, esto me encantó demasiado. O sea, ahí, miren, ahí se ve. Como que empieza azul, termina rosado. Este juego de brochas, cuando llegó, yo estaba indecisa si me lo quedaba o se los regalaba. Y la verdad, ya hasta lo usé. Así que supondrán que fue que me lo quedé. Pero la parte buena es que ya ordené otro set para regalárselo a ustedes porque de verdad, esto está demasiado lindo. En cámara no sé qué tan lindo se puedan ver, pero en persona esto es bellísimo. Lo que más me gusta es que este set está súper completo si quieres empezar a maquillarte o si ya te maquillas, pero no tienes muchas brochas. Y la verdad, también están muy, muy, muy bonitas. Se sienten súper suaves y estoy muy, muy enamorada de ellas. Ahora vamos a pasar a la siguiente tienda. Antes de pasar a la siguiente tienda, les voy a contar lo que realmente sucedió. Resulta que hace aproximadamente 3 o 4 meses esta tienda me contacta para enviarme algunos productos gratis. Y bueno, pues yo obviamente accedí a que me lo enviaran y me dieron como que un monto específico para que yo consumiera. Dentro de este monto, yo escogí algunas cositas y pasó tanto, tanto, tanto tiempo que se me olvidó lo que yo había pedido y todos fueron felices para siempre. Bueno, en serio. El punto es que yo pedí algunas cosas y la mitad de lo que yo pedí me llegó como que en dos semanas o en tres semanas y la otra mitad me llegó hace como dos semanas más o menos. O sea, casi tres o cuatro meses después de haber ordenado. Así que esa fue la parte que a mí no me gustó de esa tienda porque si yo ordeno, por lo menos yo, cuando ordeno algo por internet soy súper ansiosa de que las cosas me lleguen y no de que me duren tres meses para yo verla y tocarla y sentirla y bueno, pues utilizarla porque para algo yo la pido. Y quiero que sepan que solamente les cuento esto por si desean consumir en esta tienda. Los artículos no fueron malos, fueron de muy buena calidad, pero el servicio de envío no me gustó para nada. Y ya paro de quejarme porque la ropa fue regalada, pero tenía que darle mi opinión y lo primero que pedí fueron estas botas que la verdad fueron exactamente lo que yo vi en la página. Lo único que a mí no me gustaron mucho. O sea, miren, este es el diseño. Pero no me gustaron mucho, no porque sean feas, porque no fue lo que yo vi en la página, sino que siento que se ven súper simples ya después que están puestas. Así que estoy pensando en ponerles como que tachuelas por aquí o algún adornito para que cobren como que vida y así se vean súper cool. Y lo que más me gusta, por cierto, estas fueron de las cosas que me llegaron súper rápido y como nunca las usé, porque estábamos en pleno verano, pues la voy a dejar para ahora, para otoño y me las voy a poner bastante. Se sienten de buena calidad, aunque no entiendo por qué tienen el logo de Maserati aquí detrás. O sea, el que no conozca qué es Maserati, es una marca de carros y eso está súper, súper raro, pero bueno, la vida debe de continuar. Otra cosa que pedí, que no sé para qué sirve, porque vino en letras chinas y cuando la vi en la página, simplemente la vi bonita y dijo que yo quiero probar eso, que no sé para qué sirve, pero Rachele quería probarlo. Y esto básicamente creo que era como que un masajeador, yo no sé chino todavía, pero suponía que era para eso y no sé dónde está, o sea, porque ya tenía tanto tiempo con eso que lo usé varias veces, no le encontré mucho sentido o me desesperé, tal vez el resultado se veía con el tiempo y yo no tenía demasiado tiempo para probar esto. Tú te imaginas, por dos años, a ver si funcionaba de verdad. Así que lo abandoné y no sé ni siquiera dónde está. Y lo último, lo que sí duró bastante para llegar, que puede ser que se le haya acabado el inventario, pero de igual manera, los chinos debieron de haberme mandado un mensaje, fueron unos acrílicos para guardar el maquillaje. Y están de muy, muy buena calidad. La verdad me gustaron muchísimo. Les voy a dejar algunos clips porque ya los tengo obviamente en mi mesita de maquillaje, así que los tengo como que llenos y no los puedo tener acá. Pero eso sí está de súper, hiper mega calidad y la verdad no estaban tan caros. Y bueno, esa fue mi mala experiencia porque las cosas me llegaron. Aparte de eso, la página no estuvo tan mala, pensándolo bien. Solamente le envío que duró lo que uno dura para tener un hijo y criarlo. Pero eso es otra historia. Y lo último que pedí en esta página fue esto que me pareció muy cuchillo. Miren, tiene como si fuera patitas. Y esto va en la mesita de maquillaje. Me pareció súper útil también porque yo ando siempre botando la esponjita. Esto es para poner la esponjita de maquillaje o la Beauty Blender, mundialmente reconocida aquí. Y está muy, muy lindo. O sea que esto también me encantó. Se siente de buena calidad. Es como si fuera metal. Se escucha. Es metal. Y esto fue lo último que yo pedí en esta tienda y todo lo que tengo para mostrarles en este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, regalarme un like y nos vemos por aquí en el siguiente video. Les quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Ah, ya les voy a ver la campanita. Ya. Bye.